¿Qué si volverías con Verónica? Menos Incómoda la pregunta que le hieren a Yolanda Y es que el público quería saber si ella volvería con Verónica A lo que ella respondió que no Y lo hizo muy rápidamente Esto levantó controversia Como un fanático le respondió Si eres enamorada se te nota por esa respuesta